La mañana de este martes, el gobernador Silvano Aurioles y el mando especial para la seguridad del estado, el general Pedro Felipe Gurrola, encabezaron la reunión del grupo de coordinación para dar seguimiento a las estrategias de seguridad que se implementan en el territorio estatal. Ante las particularidades de cada una de las regiones del estado, los integrantes del grupo de coordinación Michoacán dieron revisión puntual a cada una de las estrategias y operativos que se llevan a cabo para garantizar la paz y tranquilidad de las y los michoacanos. Durante el encuentro, las autoridades encargadas de la seguridad y procuración de justicia hicieron énfasis en la revisión de acciones y estrategias coordinadas con los estados colindantes y así garantizar la seguridad para la entrada y salida de los millones de visitantes al estado de Michoacán. En la reunión de evaluación también estuvo presente el secretario de gobierno, Adrián López Solís, entre otros funcionarios estatales y federales que conforman este grupo.